De regreso a nuestro país, las prefecturas insisten en el archivo de la propuesta de reforma al Código de la Democracia. Las autoridades de Legislativo y Ejecutivo se comprometieron a revisar el documento que se analiza en la Asamblea Nacional. La convocatoria fue masiva. Representantes de las 23 prefecturas del país se concentraron en el Parque del Arbolito. Luego llegaron a la Asamblea Nacional solicitando el archivo de la propuesta establecida por la Conagopare para modificar el Código de la Democracia que plantea que sea únicamente el sector rural el que elija los titulares de cada provincia. La Constitución determina la formación político-administrativa del territorio ecuatoriano que está dada por el gobierno central, las regiones cuando los hubiere, las provincias, los cantones y las parroquias. Y en la Asamblea dos fueron los acuerdos establecidos. Uno de ellos, que el CAL revise la viabilidad del análisis de la propuesta que actualmente reposa en la Comisión de Biodiversidad. Seguramente el día jueves tendremos ya el Consejo de Administración de la Legislatura y procesaremos la reconsideración planteada también. El segundo acuerdo fue conformar cinco mesas de trabajo integradas por autoridades locales para mejorar las competencias de cada territorio. Para ver qué competencias y cuánto presupuesto tienen municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales. Sin embargo, la aspiración de las 23 prefecturas es que la propuesta de modificación del Código de la Democracia se archive, caso contrario, continuarán las movilizaciones. Aplicaremos las demandas de constitucionalidad y los instrumentos necesarios, así sea la movilización social para impedir. La marcha continúa hacia Carondelet, donde fueron recibidos por el presidente Lenín Moreno. La Plaza de la República fue el sitio donde concluyó esta movilización, informó Sofía Vintimita.